Estamos en prevención de incendios, preparando con vistas a las campañas de verano, haya menos posibilidades de que los incendios prosperen. Los incendios realmente no se apagan en verano, creo que las labores principales para la extinción de incendios es a lo largo del invierno. Tenemos una zona acotada de trabajo, El Espinar, Otero, Vegas de Matute. Los trabajos del invierno consisten en eliminar las zonas donde tenemos más vegetación para evitar que se produzcan los incendios. Estuve trabajando en muchos lugares variopintos, muchas zonas por España y al final la tierra tira. Vuelves a casa, los amigos, la tranquilidad que tiene Segovia, es otra historia diferente. La vuelta al pueblo sí que se agradece y es bonito volver a ver a los tuyos.